Continúa bajando la tasa de incidencia en la provincia cordobesa, que ya se sitúa en 159 casos por cada 100.000 habitantes, algo que demuestra el buen comportamiento de cordobeses y cordobesas a la hora de lidiar con el coronavirus y con las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía, según el consejero de Salud. El comportamiento de Córdoba está siendo excepcional en esta bajada de esta tercera ola, que ha sido la ola más dura de todas las que llevamos, de las tres que llevamos. Córdoba tiene actualmente una incidencia acumulada de 159, es decir, muy por debajo de la incidencia de Andalucía. Andalucía tiene una incidencia acumulada a fecha de hoy de 235. También ayuda a esta situación la vacunación que se está llevando a cabo y que ya mantiene libre del COVID-19 al 98% de las residencias de mayores. Una vacunación que se traduce también en un 32% de personas con más de 80 años inmunizados. Este fin de semana comenzará además el proceso para los profesores de Córdoba, que recibirán su primera dosis en el Palacio de Deportes Vista Alegre, mientras que las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluida la policía local, iniciarán la vacunación a lo largo de la próxima semana. En Córdoba, más de 75.000 personas ya se han vacunado contra este coronavirus y cerca de 50.000 ya están inmunizadas tras haber recibido las dos dosis de la vacuna. Unas cifras que aumentarán en breve, ya que a partir de hoy se vacunará también a los grandes dependientes encamados y se hará a domicilio.